Ha sido una experiencia completamente distinta, donde los hemos sometido a ellos a afrontar muchos miedos, a trabajar en equipo. Ha sido una experiencia que han podido ellos en grupo trabajar a través de diferentes retos. Ha sido tipo una busca del tesoro, donde ellos han podido, por ejemplo, hacer todo tipo de retos, como puede haber sido formar una palabra con diferentes piedritas, llevarlos a enfrentarse a un tema físico y mental con el zip line. Y lo más importante es que pudieron notar que estas zapatillas les dio la confianza de poder afrontar cualquier tipo de terreno y cualquier tipo de reto. Hemos compartido experiencias con muchas personas, atletas, influenciadores, periodistas, artistas, y hemos vivido una experiencia en la que hemos compartido camaradería y trabajo en equipo. Más que competencia, creo que ha sido una actividad espectacular que ha realizado Adidas. Ha sido un tema de integración realmente maravilloso, nos hemos sentido súper cómodos. El equipo ha funcionado súper bien, hemos llevado segundos, hemos llevado límite a todos los participantes, así que estamos contentos de haber participado.